Hay mucha gente que se asusta cuando voy a hablar de Brandon Sanderson. No solamente porque es un autor con muchísimas novelas publicadas, también porque es un autor con muchas más novelas pensadas en un futuro próximo. También sus novelas suelen ser largas, de fantasía, con aspecto denso. Y esto me ha animado a traeros este vídeo, en el que os cuento qué son esos detalles que a mí me habría encantado conocer antes de empezar a leer la obra del autor, y que puede animaros a alternaros vosotros también en las fantásticas novelas de Brandon Sanderson. Si eres nuevo por aquí, todavía no estás suscrito al canal, te invito a que lo hagas. Vamos a descubrir novelas no solamente de fantasía, también de ciencia ficción y novela juvenil. Espero que te guste este vídeo. Quédate hasta el final para descubrir esos detalles jugosos que a mí tanto me han gustado de este fantástico autor. Aquí tenemos mi colección del autor. No están todas las novelas, pero sí la mayoría, y casi todas las que han publicado en español las he leído. Las únicas que todavía no han caído bajo mis zarpas lectoras han sido las novelas más juveniles, tirando a infantil. El primer detalle que debería haber hecho el esfuerzo de conocer del autor era una guía de lectura. Actualmente hay varias, muy buenas, muy detalladas, que se internan muy bien en la bibliografía del autor, de tal forma que conocemos un poco mejor en qué nos estamos metiendo. Sin embargo, cuando yo empecé a leer a Brandon Sanderson, con aquel conjunto de relatos, un par de relatos que publicó Fantasy, no había tanta información de su obra. Yo lo conocí a través de El ritmatista. Esta fue una novela que cuando se publicó en inglés, me llamó muy poderosamente la atención. La gente hablaba muy bien de ella, y a raíz de esta novela conocí el resto de sus obras. Y en español pude leer La región y el alma del emperador, dos relatos muy distintos, que me dieron unas nociones, unas pinceladas, muy superficiales de lo que podía dar de sí este autor. Afortunadamente, ahora, como os digo, sí que disponéis de fantásticas y estupendas guías de lectura. Me habría encantado hacer una guía de lectura, sin embargo, hay novelas muy importantes de este autor que no he leído y que, por lo tanto, me descalifican de una forma u otra para daros todos los matices necesarios para que comprendáis la profundidad de la obra del autor. Sí que es cierto que os voy a dejar abajo en los enlaces dos vídeos fantásticos y si encuentro alguna más que sea tan interesante, también os la dejaré abajo. Primero tenemos la de Nacho, la de libros, y por otra parte la de Mario Stale, que la saco hace relativamente poco y también es muy completa. Y nos hablan muy bien del autor y os animo a que las visitéis. Esto os va a ayudar a comprender un poco la forma general en la que el autor ha dispuesto su obra en cuanto al Cosmere, a través del cual ha conectado las diferentes ambientaciones que forman escenarios para sus novelas. No solamente algunas de las que ya conocemos aquí, sino también el Archivo de las Tormentas, que es como la obra principal de este autor, y que es la que actualmente está gastando más tiempo en desarrollar. Uno de los detalles que creo que me habría ayudado a comprender un poco mejor sus novelas, cuál ha sido su historia para llegar a ser un autor publicado, mundialmente publicado y tan aclamado por sus lectores, que se han convertido, por supuesto, en una horda de fans acérrimos. Si hubiera conocido un poco mejor la historia que ha llevado a este autor hasta el punto en el que está, me habría sentido mucho más identificada con alguno de los personajes que nos va planteando a lo largo de sus novelas. Sobre todo en novelas como The Reconers o El Imperio Final, que tienen algunos puntos muy concretos que dejan traslucir el trasfondo del autor. Fue a través de la publicación de Arena Blanca cuando descubrí más detalles del autor y de cómo su carrera llegó a un punto en el que consiguió aunar su fascinación por la escritura, por crear mundos y que pudiera realmente dar a conocer esas historias, de tal forma que la gente lo leyera, comprendiera el mensaje y disfrutara de sus lecturas. Un detalle que no me había planteado siquiera que fuese importante fue saber la religión o el concepto que tiene el autor de la religión. Brandon Sanderson es un autor que en sus novelas deja traslucir de forma bastante clara la importancia que tiene la religión y la fe para el desarrollo de la trama, del trasfondo, del mundo que ha construido. Algo muy importante que va heredando en sus diferentes lecturas. Me sorprende muchísimo, sobre todo es una faceta muy importante, con muchísima relevancia en el Imperio Final, también lo es a lo largo de la segunda era de Mistborn y en otras lecturas como El Antris, como El Aliento de los Dioses, que es una de las mejores novelas hablando de dioses en la que os pueda recomendar yo en esta vida. Y me ha resultado siempre que es un detalle muy relevante para la trama, para el desarrollo de los personajes y para el desarrollo del mundo que está planteando en estas diferentes novelas. No me había planteado la importancia que podía tener este detalle de manera transversal en la obra del autor, hasta que he conocido que realmente para él es una materia de reflexión constante, no solamente a la hora de escribir, también en su vida personal. Y es en El Aliento de los Dioses donde encuentro que esta es una de las facetas más importantes que se exponen en la novela, forma parte muy transversal de todos los elementos que tienen algún tipo de participación en esta historia. En el sistema de magia, en la trama, en los personajes, el desarrollo interno de cada uno de ellos, se nota mucho la influencia que ha podido tener esa necesidad de reflexionar acerca de la religión. Algo que no deja de lado al resto de sus obras y por tanto os animo a que os fijéis en este detalle la próxima vez que leáis una obra de Sanderson. Yo creo que no sabía lo que era un sistema de magia o cómo se podía elaborar diferentes sistemas de magias hasta que conocí a Brandon Sanderson. Leímos Imperio Final, mi marido y yo, a lo largo de 2015. Primero leyó él, se suponía que íbamos a leerlo de forma simultánea, pero no fue posible. Yo estaba embarcada en otros proyectos vitales y no precisamente en leer. Y de una forma u otra, cuando a pesar de todos los bombardeos que me había hecho mi marido acerca de la historia que había en el Imperio Final, de ese furor que podía transmitir, cuando me embarqué en el Imperio Final me resultó muy difícil empezar con la novela, me resultó muy difícil avanzar por la parte inicial y una vez superada esa primera barrera disfruté mucho de la lectura. Uno de los elementos que más dificultó esa primera fase de la lectura fue el sistema de magia. Era nuevo, pero nuevo nivel, yo esto no lo he visto nunca. Sus sistemas de magia son distintos, son divertidos, tienen unas reglas muy claras y se prestan a jugar en una estrategia clara que deja al lector con unas normativas que puede seguir o no trazando diferentes directrices que pueden o no seguir los personajes, algo que ayuda a que el lector se sienta muy inmiscuido en la lectura. De tal forma que por primera vez descubrí que se podía hacer magia de forma distinta con un sistema tan concreto como el que planteaba Sanderson y además de formas muy variopintas como he ido descubriendo a lo largo de las diferentes y diversas lecturas que he podido hacer de este autor. Y creo que Imperio Final es en definitiva y especialmente uno de los mejores ejemplos de un sistema de magia diferente y bien llevado. Que no quiero decir que aunque este sea su sistema de magia más conocido, más destacado y más recomendado, porque todos os vamos a recomendar Imperio Final y la trilogía de Mistborn, tanto en la primera como en la segunda era, sobre todo si es por este detalle, todos os vamos a recomendar y también os vamos a recomendar el resto de sus novelas. En El aliento de los dioses, el autor lo hace de forma mucho más sutil, mucho más carismática y también tiene su punto interesante y diferente. En El ritmatista también tenemos una forma de hacer magia muy diferente a la habitual, muy descabellada. Y en Reconers, el autor consigue romper de forma diametral con la percepción de los superhéroes, también estableciendo un sistema de magia, en este caso más visto hacia la ciencia ficción, diferente de lo que estamos acostumbrados. Diferente de los magos que poblaban la Edad Media y de ese concepto medievalista, chamanístico, ruidístico, que podemos tener muchos de la magia y la fantasía. Es algo que me habría gustado conocer antes de internarme en algo tan complicado, porque quizá lo habría abordado con mucha más perspectiva, con un talante mucho más abierto. Otro detalle que me habría encantado conocer antes de empezar con este autor es su capacidad para planificar y abordar sus novelas de forma muy estructurada. Hasta ahora, siempre que he leído un autor que divagaba y que utilizaba este método que mucha gente conoce como brújula, es decir, que se deja guiar un poco por las consecuencias lógicas y el desarrollo lógico de los propios personajes, siempre tendemos a encontrar que hay mucha amiga. Es más, alguno de estos autores yo ni siquiera he podido terminar de leerlos, me pasó con George Martin en la primera parte de Juego de Tronos y de verdad que no pude continuar y lo di por perdido. Sin embargo, con Sanderson el libro puede ser eterno de 2.000 páginas. Si quieres que yo sé que vamos a llegar a algún sitio, porque el autor a lo largo de todas sus novelas ha demostrado tener un patrón que ha ido afinando, perfinando, perfeccionando, hasta dar con el esquema genial que lleva en sus novelas. Y aunque siempre tiene diversas formas de aplicarlo, siempre consigue su objetivo, que es sorprender al lector, dar giros argumentales muy impresionantes y lo hace de forma muy bien medida a lo largo de sus novelas. Es algo que se nota a lo largo de la lectura, no solamente al final cuando has terminado de internarte en una historia y te has sorprendido, sino desde el principio de la novela notas como hay un patrón, algo que va guiando la acción de los personajes y que deja a la trama desarrollarse dentro de una forma bastante escueta, de tal forma que sí hay mucho movimiento, mucho dinamismo, pero tampoco se expande de forma que divague y el mundo se expanda de manera inútil. En general esto hace que las lecturas de Sanderson sean muy entretenidas, estén muy bien guiadas y estén muy bien propuestas y mantenga al lector pegado a las páginas sin tensión durante mucho más tiempo que en otras novelas. En las novelas en las que más se nota que ha relajado un poco la presa acerca de su esquema para realizar las novelas, eso es en sus historias más juveniles e infantiles, donde se permite jugar un poco más, experimentar un poco más con diferentes esquemas. Esto lo podemos ver en Riconers y también en Escuadrón, que son novelas de talante un poco más juvenil, un poco más distendidas, relajadas, y se nota en el desarrollo de los personajes, también se nota en cómo evoluciona el mundo. Otra faceta que me habría encantado conocer del autor antes de internarme en sus novelas es su tendencia a encumbrar lo mediocre. Me explico. A través de la lectura de Riconers, a través de esas lecturas juveniles, a través de El Ritmatista, Escuadrón, y también a través de Imperio Final, no solamente en la primera, también en la segunda era, me encontré con que tiene cierta tendencia a coger a personajes que normalmente no entran dentro del estereotipo de héroe, sino que salen de forma muy directa de esa faceta, y los reformula para que el lector se sienta identificado con ellos en una faceta con un perfil mucho más bajo en expectativas y que, por lo tanto, tendemos a encontrarnos mucho más relajados en la evolución de los acontecimientos. Pero también aumenta la tensión porque siempre tenemos una esperanza residual en que el personaje de repente desarrolle esas facultades tan inesperadas, fantásticas y fantastabulosas que caracteriza a otros personajes que entran dentro del arquetipo de héroe. Creo que un ejemplo fantástico es lo que tenemos en el Antris, donde uno de los personajes protagonista, que aparte de los otros dos que salen totalmente de la norma, uno de los personajes protagonista, Raoden, entra bastante bien dentro de lo mediocre. Y va desarrollando el personaje de tal forma que no solamente nos sentimos identificados con él, sino que avanzamos a su propio ritmo, y nos encontramos esperando constantemente que desarrolle esas facultades tan impresionantes que nos permitan avanzar de forma más convencional dentro de la trama. Sin embargo, el autor sorprende llevando de forma muy, muy impresionante al término el desarrollo de la trama de esta novela, sin darle nada en verosímil a los personajes, siguiendo las normas que se habían planteado en un principio. Cosa que también ocurre entre Connors y en el ritmatista de forma mucho más evidente. Podríamos también hablar de su tendencia a desmontar un poco el mito de El Elegido. No solamente tener un héroe que no encaja dentro de la descripción de héroes, también matar un poco ese mito de que El Elegido debe ser el que lleve a cabo todas las grandes gestas de la historia que estemos contando. Al no conocer las historias del Archivo de las Tormentas, no puedo hablar por ellas, esta tendencia a huir de sus arquetipos hace que Sanderson contenga un elemento muy diferenciador, muy especial en sus novelas, que es lo que atrae a muchos de sus lectores. Otro detalle que me habría encantado conocer es su tendencia a elaborar formas muy salidas de debajo de una piedra, muy particulares y muy poco convencionales de llevar a término las misiones que se van poniendo dentro de la trama. Nunca coge un camino convencional, siempre intenta explorar nuevos límites dentro de los personajes y esto se refleja en la mayor parte de sus novelas, siempre y cuando se lo permita el desarrollo del esquema que se haya propuesto, la trama. Es uno de los detalles que me habría encantado conocer antes de empezar a leerlo porque muchas veces me he encontrado preguntándome a mí misma cómo era posible que el autor hubiese desencadenado semejante cadena de acontecimientos para obtener una consecuencia que podía haberse obtenido de una forma un poco más sencilla pero que a la vez es lo que mantiene al lector pegado a las páginas por su carácter más tenso, más dramático y lo que le aporta carácter a las novelas que nos trae Sanderson. Y esta ya es la última faceta que me habría encantado conocer del autor. Se trata de entender que es un autor no solamente capaz de escribir muchas novelas y muy largas, es un autor capaz de escribir para cualquier público. Un autor que se conoce a sí mismo se ha imbuido de muchísima experimentación que ha escrito lo suficiente como para saber dónde están sus límites, dónde puede explorar más y cuáles son las mecánicas que para él funcionan. Es capaz de entender la ficción de una forma muy práctica y esto lo aplica en un 90% de sus novelas. Todavía no he leído nada de Sanderson que me llegue a pensar que puede hacer algo simple o mediocre. Sí, he conseguido entender que cualquier cosa que haga por muy simple que pueda parecer lleva un trabajo detrás en el que ha mesurado concretamente qué elementos tienen o no cabida dentro de la historia en concreto que esté leyendo. Esto es un elemento muy importante porque hace que confíe plenamente en las lecturas que me va a proponer, en los mundos que ha creado y en los personajes que ha internado en esas historias. En general creo que es una de las facetas más importantes del autor porque hace que me entregue a su obra de forma ciega. Lo único que puede echarle por atrás es el tiempo. Y por último os quiero hablar de su plan para conquistar el mundo. Creo que este concepto entra muy bien para explicar lo que es el Cosmere y yo nunca voy a terminar de entenderlo hasta que me ponga a leer el archivo de las tormentas. A través de la publicación de El Arcanon ilimitado que es una colección de relatos en la que podemos encontrar diferentes escenas, escenarios, historias cortas que van rellenando algunos huecos dentro de sus sagas un poco más extensas. Vamos a encontrar aquí algunas pistas que componen los nexos que hay entre todos sus escenarios. Conocer el Cosmere nos deja también temblando porque lo que ha planteado el autor es una obra masiva, mastodóntica en la que se internan diferentes esquemas en diferentes sistemas que hacen en conjunto un mundo muy complejo lleno de historias tienen un nexo que ha ido desencadenando todas estas historias. El conjunto los personajes son diversos muy diferentes entre sí y van planteando conflictos muy diferentes que nos vamos a ir encontrando de forma transversal en toda su obra. Gracias a esto he llegado a entender que Brandon Sanderson es un autor no solamente prolífico sino genial que tiene una capacidad de crear mundos historias personajes inagotable y que gracias a su forma de trabajar la escritura nos vamos a encontrar con que seguramente siga sorprendiéndonos a lo largo de todos los libros que nos traiga. No sabía cómo hacer este vídeo básicamente porque lo que quería era una excusa para hablar de Brandon Sanderson y estoy encantada de haberlo hecho me he quitado un peso encima porque estoy encantada de la vida. Os recomiendo muchísimo al autor que descubráis todas sus novelas hay muchísimos relatos que todavía no están traducidos al español hay gente haciendo muchísimo trabajo con todos sus artículos con todo el contenido relacionado con su obra os recomiendo muchísimo la página de Cosmere.es están haciendo un trabajo fantástico traduciendo las publicaciones más actuales del autor y también un poco del contenido que ya había en sus páginas en inglés antes de que se empezara traducir os dejo abajo el enlace para que lo consultéis y de verdad que creo que está haciendo un trabajo maravilloso para aquellos que leemos al autor y que nos encanta consumir más de lo que él nos trae espero que os haya gustado este vídeo os animo muchísimo a que consultéis las referencias que os dejo abajo y también os animo muchísimo a que empecéis a leer al autor a que os internéis en sus novelas que descubráis lo fantástico que es tener un autor tan maravilloso tan bien planteado que genera unas novelas unos mundos con unos sistemas de magia y que deja algunas reflexiones tan devastadoras interesantes que nos aportan muchísima perspectiva y muchísimas formas de ver no solamente nuestra vida nuestras vivencias también la literatura la ficción y cómo disfrutamos de ella Sanderson es genial ya sabéis que soy muy fan y os animo a descubrirlo si ya habéis leído al autor decidme abajo en los comentarios cuál es vuestra obra preferida si todavía no os habéis suscrito al canal os animo a hacerlo esta es vuestra oportunidad para seguir descubriendo más novelas como estas y como siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!